Los parejos del Dembow tienen 215, los desacatados del Dembow tienen 283, y los zigzags del Dembow tienen 8 puntos. Ibeca y Rafa, retírense de la competencia. Ibeca, Rafa, retírense de la competencia. Falta Daniel ahora. Es un engaño. Ese es el pueblo. Y esto sigue así. Bueno, señores, ya estamos listos para continuar con la competencia. Los que vienen a continuación se llaman Las Neiveras y vienen de Villa Mella. Adelante. ¡Oh, caramba! ¡Oh, caramba! ¡Bienvenida! A ver, a ver, ¿por qué se llaman Las Neiveras? Porque yo tengo una página que se llama Las Neiveras. Ah, Las Neiveras, perfecto. ¿Por qué? Somos de Azul y somos Neiveras. Ok, perfecto. ¿Son sus hijas todas, las tres? Ella es mi hija y ella es mi hija de vecina. Ok, de vecina. ¿Y la pequeñita? Es mi sobrina. Es su sobrinita, tan bella que está. Bueno, la última, ¿se dio en la boca cuando se despatilló? No. No. ¿No? ¿Se paró seria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Iberka? Que la chichí cuando entró se despatilló y estaba haciendo así, entonces la estábamos viendo. La bebé, la bebé, claro. Dale otro chance, amigo. ¿Cómo fue que hiciste así? ¿Cuál es el paso? Pómalo a la música, pómalo a la música. Ah, ah, dale, mami, dale, ahí, 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 me gusta, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. ¿Vice? A ver, ¿qué opinión le merece Isbelka Olerio? Él explica, hizo la niña. ¿Sí? Eso. Ah, caramba. Uno tiene derecha a reivindicarse. Exacto, claro. Lo hizo muy bien, yo creo que él hizo bien, estuvieron coordinadas y me encantó la bebé. Qué bueno. Bueno, vayan a la parte posterior del escenario. Así como ellas están participando, usted también puede participar llamando a la oficina, de aquí se habla español. Los teléfonos van a aparecer en pantalla para que usted pueda inscribirse y seguir pasándola bien, porque además es una actividad que hace con su hijo, con su hija y los termina de unir como familia. Así que ahora vamos a presentar. Daniela, antes quería agradecerle a la Plaza del Tenis. Ah, claro. Mira que sí tenemos en el día de hoy, así que gracias a la Plaza del Tenis que siempre nos surte con la gorra, con los tenis, por supuesto, los gilos, ticheras. Así que gracias una vez más a la Plaza del Tenis por colaborar siempre en el Dembow en Twitter. Muchísimas gracias, René. Y ahora sí vienen los FZ del Tenis, vienen de Cristo Rey. ¡Adelante! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Rafa, ¿qué opinión te merece la actuación de esa pareja? Ella finalizó, no importa cuándo, pero finalizó. Me encantó, yo estaba siguiendo a su hija, todo lo que la hija hacía, ella feliz, haciendo sus pasos. Bien, me encanta el pelo. Tanto de la madre como de la hija. Flow Little Shark, Flow Little Shark. Flow Little Shark, un homenaje Little Shark. Vayan, por favor, a la parte posterior del escenario, porque ahora nos toca conocer a las últimas participantes de esta semana. Se trata de The New King y vienen de Perla Antillana. Adelante. Ahí vienen. Oh, no. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, no, oh, no! ¡Valle y venga y no se detenga! ¡Valle y venga y no se detenga! ¡Valle y venga y no se detenga! Llegaron los patrones, tú quieres que te ponga. ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga por acá, señora! ¿Cuánta vitalidad? ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¿Cuántas veces al día practicaron esto para poder presentarse hoy? ¡Hoy! ¡Hoy! Porque me hubiese lesionado, me caí. Ah, pero ¿usted es la primera vez que baila dembow o ya lo ha bailado? No, antes de ocho. ¿A usted le gusta el dembow? Sí, señor. ¿Quién le enseñó dembow a quién? ¿Ustedes, a mamá o mamá a ustedes? Bueno, soy el coreógrafo y últimamente no teníamos tiempo de ensayar porque había competencia internacional, ¿sabe? Entonces hoy mismo en la mañana, como es a las 7 de la mañana, preparamos la coreografía y todo nítido. Pero lo hicieron muy bien. Lino Chat, ¿qué te parecieron ellos? La participación está bien, está bien. Hubo una vainita donde mi mamá allá hizo un pataleo raro, pero también la vuelta está bien, todo bien. ¿Le gustó? ¡Qué bueno! Se atrasó en una vainita, pero está bien. Perfecto, yo los voy a invitar a que se queden acá porque voy a llamar ahora al resto de los participantes del dembow de madres. De aquí se habla español. Adelante, por favor. Pasen adelante. Allí están. Ahí tenemos grupos que han sido memorables. Lo importante es que vemos a madres con sus hijos bailando y compartiendo una actividad, cosa que lamentablemente cada vez es menos frecuente. Ver a madres e hijos compartiendo actividades. Así que si es el baile, si es la lectura, si es ver un programa juntos, si es escuchar música, cualquier cosa que motive a que la familia se reúna en torno a un motivo, pues nos encanta y qué bueno verlos a todos juntos aquí pasándolos y veo que son como muy integrados. Es que el baile, yo creo que tiene eso, ensayar juntos, darse consejos, hacer esfuerzo físico juntos, creo que los ayuda a tener esa compenetración que es lo que es digno de resaltar de todo lo que han hecho el día de hoy. Rafa, Ibelka, Little Shaq, ¿cuál es el resultado de la competencia el día de hoy en este dembow de madres? Ya tenemos el resultado, Daniel, y vamos a dejar a Little Shaq y dígalos qué pasan en una próxima ronda. Bueno, te voy a dar un dato, por aquí están los dancers de Los Alcarrizos, que están bien, claro. También están los king dancers de Cristo Rey, ahí están. Los Paniacua de Los Ríos. Y por último, los FZ de Dembow del Quinto Rey. Ahí están, felicidades. Al resto, muchas gracias por estar con nosotros. Fuerte. Daniel, también. Faltó uno, aguanten. Faltó uno. Faltó una agrupación. Ah, también están los The New King de Perla de Antillana. Ahora, ahora sí están todos completos, Lielka. Ahora sí, dale. Ahora sí están todos completos, felicidades para todos. Y ahora voy a invitar a Lino Chaka Me acompañe, vente Lino